Pasaré Por igual fin Me voy pa' corral quemar A lo de Marcelino Ríos Para corpacharme con vino moral A lo de Marcelino Ríos Para corpacharme con vino moral Yo soy ese cantor Nacido en el carnaval Minero de la noche traigo La estrella del cuarzo del culapacá Minero de la noche traigo La estrella del cuarzo del culapacá La samba de los mineros Tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Concentrario Me voy pa' armar Me voy pa' armar Molino del Mar hay, que mueve con tanto afán Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Kulambajá Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Kulambajá Yo no sé, yo no soy, ando porque ando y no más Cuando a mí me brille la muerte, tan solo estas almas me recordarán La samba de los mineros, tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino Salmo de los minutos Gracias por ver el video.